Baila peregrina 1, 2, 3, y lo brincas 1, 2, 3, que brinca 2 Baila peregrina, baila como es Baila peregrina, cuenta hasta 3 1, 2, 3, y lo brincas 1, 2, 3, que brinca 2 1, 2, 3, y lo brincas 1, 2, 3, que brinca 2 1, 2, 3, y lo brincas 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 Baila, la peregrina, baila Baila, la peregrina, baila Baila, la peregrina, baila Baila, la peregrina, baila